Candidato presidencial de Alianza para el Progreso, manifestó en una entrevista radial que en un eventual gobierno suyo se investigarán todas las concesiones ferroviarias, incluyendo las del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. No voy a permitir abuso de los concesionarios. Así se trata de López Aliaga, que es otro empresario. De López Aliaga o de quien sea. Para mí no valen sus millones de López Aliaga ni de ninguna empresa. No me van a comprar. Johnny Lescano continúa con sus recorridos por el centro del país. Esta vez estuvo en Huancayo, San Ramón y Tarma. El candidato presidencial de Acción Popular insistió en su propuesta de construir una autopista de cuatro carriles que conecte Junín con Lima. Quiero hablar ahora de Junín. Yo creo que la carretera, la autopista de cuatro carriles a Lima es urgentísimo. No puede esperar porque ahí mueren diariamente muchos peruanos. Se retrasan mucho los viajes, las cargas llegan con retraso y se pierde dinero en los agricultores, en los empresarios, en los ciudadanos. El candidato presidencial Julio Guzmán llegó hasta la frontera entre Perú y Ecuador, en la provincia cajamarquina de San Ignacio, donde aseguró que en su plan de gobierno impulsará el comercio de productos de agroexportación a través del puente internacional La Balsa, que une ambos países. Al día de hoy, este puente solo se puede utilizar para el tránsito de personas, pero no se puede utilizar para el tránsito de productos. El día de hoy, por ejemplo, los productores de café de San Ignacio tienen que tomarse 14 horas hasta Tumbes para poder sacar sus productos, en lugar de solo utilizar un minuto para poder pasar este puente y llegar al Ecuador. Lo que se necesita hacer acá es reactivar las mesas de diálogo binacionales entre el Perú y el Ecuador. Verónica Mendoza llegó a Tacna, la candidata a la presidencia de Juntos por el Perú. Declaró públicamente que de ser elegida presidenta convocará una asamblea constituyente para que los ciudadanos decidan si quieren o no una nueva constitución. De ser elegida presidenta por parte del pueblo peruano, convocaré a una asamblea constituyente para que sea el pueblo soberano el que decida si quiere o no una nueva constitución. Hoy ante Humala estuvo en Juliaca, el candidato a la presidencia por el partido nacionalista afirmó que ante un eventual mandato suyo entregará un bono de 800 soles mensuales a las familias vulnerables. Vamos a crear el Bono Perú, que es una ayuda de 800 soles mensuales durante un año para las familias más vulnerables. Keiko Fujimori llegó a Huánuco, donde se reunió con fabricantes de chocolates, agricultores de cacao, plátano y hortensias. Siempre digo que quienes pretendemos ser autoridad tenemos que escuchar, tenemos que viajar, tenemos que conocer. Y esperamos regresar ya como presidenta del Perú para poder trabajar de la mano. Muchas gracias. Así los aspirantes a la presidencia continúan su periplo por las diferentes regiones del país. Cada voto cuenta de cara a las próximas elecciones generales del 11 de abril.